Vamos a ver las fundiciones que se dividen en blanca, gris, maleable y esferoidal. Las que más se utilizan son la gris y esferoidal. ¿Podemos pasar? La gris se utiliza, por ejemplo, en discos, campanas, cedidos de freno, bombas, válvulas, múltiples escapes, pelingoteras, matricería, bancadas, está dirigida a piezas que van a ser posteriormente mecanizadas y utilizadas en las diferentes partes de la industria metalmecánica. La industria automotriz no está en la Argentina, pero bueno, es el principal consumidor. Fábrica de válvulas, equipos de bombeo, las cigüeñas y contrapesos y todo lo que llevan los equipos de bombeo tienen un consumo muy, muy alto de piezas fundidas pesadas. Ya es otro rumbro de la industria automotriz, son piezas pesadas. Pero también, equipos para bombeo se hacían en Argentina, hasta hace dos años se hacía una cantidad más o menos razonable y bueno, actualmente ha caído drásticamente, por no decirle que prácticamente no se hacen más equipos de bombeo en el país. Esto de hace dos o tres años a esta parte. Bueno, después, industrias que amastecemos tanto en gris como en esferoidal o nodular. El esferoidal tiene comúnmente el nombre de nodular. Me perdí. Pero bueno, va a dirigir a tanto gris como nodular a todo lo que sea compresores, equipos de bombeo, matricería para industria automotriz, que es un rumbro también que en este momento está funcionando en Argentina, matricería para industria de vidrio, que está con bastantes problemas. Además, hay un rubro en lo que es fundición gris y nodular que ha tenido un desarrollo bastante grande, que es las máquinas agrícolas. Si bien ha caído el consumo de muchos rubros, las máquinas agrícolas han tenido un desarrollo de 20, 25 años para acá, muy muy grande. Y bueno, son polos de producción en Santa Fe, Córdoba, básicamente, provincia de Buenos Aires también, pero Santa Fe y Córdoba es un centro muy grande de fundiciones dedicadas a las máquinas agrícolas. Bueno, como ven, en el esferoidal, por ejemplo, se utilizan cigüeñales y árboles de leva, piezas de industria automotriz. Hoy se hace en el país exclusivamente para reposición. También cigüeñales para compresores, pero ya son piezas mucho más chicas y series mucho menores también. Bueno, no vamos a hablar mucho. Bueno, en fundición blanca hay un rubro muy grande que es para resistentes a la abrasión y el desgaste, que es lo que se utiliza en todo lo que es minería, canteras. Pero vamos a decir que también aquí, no sé si Argentina llegó a ser un gran productor de piezas en fundición blanca para resistencia al desgaste. Por lo general vino mucho de afuera, pero ahora prácticamente viene todo de afuera, la llave en mano viene, todas las placas que revisten los molinos y las bolas, por ejemplo, para las moliendas. Creo que viene absolutamente todo del exterior. Este es un rubro muy, muy grande que tiene un consumo bastante grande, más en un país minero como el nuestro, como se piensa desarrollar. Pero también ha decaído, ha decaído mucho. Dentro de las fundiciones ferrosas también se utilizan los aceros, pero en volumen bastante menor. Y bueno, los clasificamos rápidamente dentro de lo que es fundido, no aliados, débilmente aliados, fuertemente aliados, que serían los inoxidables, o hay aceros también, justamente para la industria de minería, de alto manganeso, 14% de manganeso, que son para resistentes a la abrasión. Bueno, la fusión para las fundiciones, tenemos básicamente hornos con combustible y sin combustible, cubilote y rotativo. Cubilote es el tradicional horno que se utilizó básicamente en Argentina para agrisis, para nodular, porque los hornos de inducción eran muy caros, bla, 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 teníamos buen coque, acá se producía buen coque. Pero bueno, es un horno muy complicado para conducir, muy contaminante, porque es carbón de incoque que está largando gases sulfurosos y, en fin, contamina mucho el ambiente y también produce escoria, es un trabajo bastante sucio. El cubilote, entonces, es un horno que existe todavía, pero los hornos a inducción han tenido una reducción de costos muy grande, con la electrónica se han hecho todos los sistemas de control mucho más automáticos y más simples. Entonces, se ha reemplazado, los costos han permitido reemplazar el cubilote prácticamente por inducción, que es un horno eléctrico. Otro horno es el rotativo, que es con gas. Los hornos rotativos no dan una precisión muy grande de calidad, composición química, temperatura, tampoco es difícil obtener temperaturas necesarias para obtener las piezas fundidas, pero suele usarse para fundir grandes volúmenes y ajustar en los hornos a inducción, proceso dúplex. Entonces, con un horno relativamente barato se produce volumen grande y con un horno chico ya llega el metal fundido y se procesa rápidamente. Entonces, tenemos con combustible, tubilote prácticamente de sucio y rotativo que se usa muy poco. Los principales dentro de fundición son hornos de inducción. Y bueno, y de arco también, de arco trifásico, si mirá los de las acerías, pero mucho más chicos, firmas que quieren fundir viruta, hay, por ejemplo, firmas que tienen 60% de viruta de mecanizado, entonces para fundir esa viruta la tienen, es un producto propio que tienen, la tienen que refundir, y el horno de inducción no permite refundir, necesitan horno trifásico. O bueno, hay fundiciones que utilizan horno de arco, pero las fundiciones ferrosas básicamente utilizan actualmente el horno de inducción, por lo menos las más o menos equipadas y las que tienen un nivel de calidad relativamente elevado. El horno de inducción es una cuba rodeada por una serpentina refrigerada que de cobre que induce corriente y funde el metal. Sintética y básicamente es eso. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, alguna consultita para hacer. Se nos quedan 5 minutos. Bien, vamos a la chatarra directo entonces. Entonces, las chatarras que consume la fundición básicamente son chatarras de piezas fundidas. Todo lo que recicla de la industria automotriz, bloc, tapa de cilindro, caja de diferencial, bueno, todo eso se debe clasificar y muchas veces romper porque por lo general son hornos chicos y deben ser dimensionados. Entonces, una parte de la recolección y clasificación, por ejemplo, es de las piezas fundidas propias de la industria automotriz o de otros de otros orígenes, ¿no? Compresores viejos, pero debe clasificarse porque la fundición no permite mucha contaminación de aceros, de aluminio, de otro tipo. Entonces, digamos que para el que procesa chatarras, la chatarra propia de fundición debe ser clasificada y dimensionada. Hay fundiciones, por ejemplo, de cubilote que prácticamente las que tienen cubilote prácticamente usan todo retorno propio y chatarra de fundición. Hay otras que no usan directamente chatarra reciclada de fundición porque por lo general está oxidada, contaminada, con grasa y en los hornos de inducción provoca mucha escoria y perjudica el proceso. En los hornos de inducción lo que se escoge como principal chatarra es todo lo que es recorte de industria automotriz o de la industria blanca. Chapa de estampado, recorte que es garantizado 2010, limpio, confiando con un proveedor confiable es un material limpio, puro, absolutamente clasificado por su composición química, pero bueno, esa chatarra es una pila de chapa muy grande entonces debe ser procesada en prensas y bueno, se provee en paquetes de determinada dimensión en función del tamaño de los hornos pueden venir en camiones o en cables se vuelca o pueden venir en tarimas y se baja ya en tarimas y queda más ordenado en la fundición entonces de lo que es chatarra de fundición está la chatarra propia de piezas fundidas pero la que más se aprecia y la que más se utiliza por las fundiciones de cierto nivel de calidad es todo lo que que viene de la compactación de los recortes de estampado de la industria automotriz entonces también hay otras piezas de acero como perfiles que también se utilizan de forja también los recortes de forja suelen ser utilizados pero por lo general la forja son aceros con cromo níquel volibreno aceros aliados complican un poquito la la utilización porque por lo general los grises y nodulares no llevan aleación o si llevan se agregan en los casos particulares entonces los fargos o paquetes de acero como les decía se reciben en camiones o ya en tarimas bueno procesos de fusión ya lo describimos más o menos cubilote rotativo de arco de inducción rotativo y cubilote el cubilote también lleva la misma chatarra por lo general son de diámetro más chico debe ser mucho más dimensionada pero son las chatarras en general para todos los tipos de horno son más o menos similares de lo que describí rápidamente bueno las fundiciones tienen el metal líquido se prepara un molde de arena y va a colar en moldes aglutinados con bentonita agua y bentonita o arenas aglutinadas con racina este bueno básicamente ese es el proceso de colada continua y tricoteras no vamos a hablar porque creo que ya hablaron de siderugias no no vamos a hablar sobre ese tema pero bueno la pieza fundida se conforma por moldeo y posteriormente la mayoría de las piezas llevan un mecanizado posterior antes de ser utilizadas en la industria metalmecánica bien bueno todo lo que sea reciclado o lo que la industria de la fundición aporta para pasarle chatarra de desechos a material este utilizable para las diversas piezas que utiliza la industria es algo que está demostrado y desde siempre si ha hecho no es de ahora siempre se ha utilizado mucho la chatarra bueno las plantas los los chatarreros pueden ser ya no hay chatarreros chicos por lo general son chatarreros grandes porque deben clasificar y los usuarios exigimos mucho más calidad entonces deben tener un cierto proceso no es para firmas chicas para galpones chicos o terrenos chicos sino que por lo general son pymes que nos abastecen